Y hablando de puentes, en tu etapa de intérprete cuando son prisioneros de guerra, también casi sin quererlo, fuiste un puente, si se quiere, y en esas condiciones adversas. Qué importante es un idioma, ¿no? Mi vieja me hinchaba para que estudie inglés, y yo renegaba con eso, y cómo sirvió el idioma, porque no es solo el idioma, es una cultura que uno aprende. Claro. ¿No? Es una cultura, no es solo el idioma. Yo fui el traductor en el Canberra, y me sorprendo al poquito rato de subir traduciendo conversaciones amables, entre mis amigos y los ingleses. ¿Y de qué hablabas? De fútbol, de música, de Pink Floyd, de Génesis. Y con mucha curiosidad nos preguntábamos cómo había sido. Pero el primer momento, digo, la sensación no fue de hospitalidad, ¿no? Me imagino un prisionero de guerra, un grupo de prisioneros. Aparte, yo cuando me revisan, yo les empiezo hablando en inglés esmeradamente bien, porque pensaba que iba a comer más que los demás. Entonces me esmero en hablar. Y los tipos me dicen, ¿dónde aprendiste a hablar inglés vos? Y yo ahí les digo, soy inglés yo. Mentiendoles para que me den más comida, ¿no es cierto? Cuando uno está desnutrido, 19 años, 20 kilos menos. Vos, todo se rige por el estómago ahí, no hay ninguna intelectualidad. Y los tipos me dicen, ah, sí, ¿de dónde? Me creyeron. Y ahí dije, sonamos. Y justo en esa época estaban jugando a Ardiles y Villa, en el Tottenham. Y les digo Tottenham. Y quedó en los libros ingleses que yo soy de Tottenham. En la historia británica quedó. Bueno, y en ese barco también surgieron amistades. Además, el soldado inglés que me llevaba por todo el barco tenía 21 años. Era casi de mi edad, yo tenía 19. Dos pibes. Dos pibes. Y tenemos la conversación de dos pibes. Amistosa, de mucha curiosidad de cómo había sido. Asombrados de que habíamos peleado el uno contra el otro. Y juntos empezamos a entender la estupidez de la guerra, ¿no es cierto? A sorprendernos. A decir, pero pucha, yo ahora no te podría matar. Y él me decía lo mismo. El nombre, él. Se llamaba Mark, Mark Burnett. Y Burnett es un apellido escocés. Es como Gómez en Escocia, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho es el apellido de mi abuela. Mi abuela materna es Burnett. Y por eso me acordaba perfecto, ¿no? Y le dije, mi abuela, mi apellido materno es el tuyo. Bueno, y nos hicimos muy amigos. Y juntos recorríamos todo el barco dando instrucciones de todo tipo. Incluso operando en quirófano. Yo traduje operaciones de los ingleses que operaban a mis compañeros. Vigilados por médicos argentinos. Por la Convención de Ginebra. Claro. Y esa semana fue recontra intensa porque además me llevaban al buró del barco donde estaba toda la prensa británica. Y yo ahí recuerdo que descargaba todo mi odio hacia el maltrato que habíamos recibido, ¿no es cierto? Contaba toda la falta de logística, los estaqueos. Y Mark Burnett y el jefe, que eran los oficiales presentes en esa entrevista, me frenaban y me decían, no contestes esto porque podés tener problemas con la dictadura. Claro, al llegar. Cuando vuelvas. Me protegían. Así que bueno, fue increíble esa semana. Me lavó la ropa, me regaló de naranjas. Y juntos con los amigos delfimos, Charly André. Y ahí aprendí que sería imposible enfrentar a un enemigo una vez que el enemigo tiene cara, ¿no? Y después de mucho tiempo tuviste algún tipo de contacto. ¿Te enteraste? Bueno, claro. ¿Quién era? ¿Qué era de su vida? Cuando llegamos a Madrid, él había recibido órdenes para no intercambiar nada con nosotros. Y no me aceptó el teléfono. Yo se lo quería dar para seguir en contacto. Así que perdí, le perdí la huella. 27 años después, estoy dando una nota para la CBC, que es la Televisión Pública Canadiense. Cuando se declaran de lesa humanidad las torturas a conscriptos en Malvinas, ¿no es cierto? Y la comunidad internacional estaba viendo esa movida de la justicia argentina con admiración. Claro. De una gran madurez institucional, ¿no? Y a la periodista le conté esta anécdota. Y me dice, es increíble. ¿Vos sabés quién es Marc Bunet hoy? Y me dijo, es la persona más influyente y poderosa de la televisión mundial. Es el creador de Survivor, Eco Challenge, el programa ese de Donald Trump. Acaba de hacer una película de El Hijo de Dios. Miles de todos esos realities de los 90. Claro. Menos gran hermano y el inventor de todo. El show de Oprah Winfrey en Estados Unidos. Y me dice, escribíle un email cortito que seguro que le va a encantar saber de vos. Yo tengo forma de acceder a él. Le mando un email. Le digo, muy corto, diciéndole que estaba bien, que vivía en Benaotuerto, en el medio de las Pampas Argentinas, que tengo una familia hermosa y que había podido hacer mi vida exitosamente. Y le mando dos fotos. Una desnutrido con el pullover de la estancia Murrell, que es la foto que él se iba a acordar. Y otra con mi familia actual. Y mando el email como... Sí, sí, que él lo manda. No me va a atender. Al día siguiente me contesta. Me contesta emocionadamente. Me contesta llorando frente a su computadora, diciéndome que se acordaba perfectamente de mí y de mis compañeros y que el encuentro con nosotros le había cambiado literalmente la vida. Y que siempre cuenta la sociedad que enfrentar a un enemigo sin rostro sería imposible una vez que uno le pone cara al enemigo y que los enemigos son siempre anónimos. Es un gran mensaje que comparto enteramente con él. Gracias. Gracias.